¡Fantasma de la montaña! De todo hogar debemos huir, pues su gran maldad no nos deja vivir. Siempre escondidos y sin protección, cansados, hambrientos, no hay salvación. ¡Fantasma de la montaña! ¡Ya nos va a caer! ¡Fantasma de la montaña! ¡Lo mejor es el horror! ¡Fantasma de la montaña! ¡Amenaza sin parar y no sabes dónde está! ¡Sabe muy bien esperar y de pronto atacar! ¡Allá vendrá nuestro héroe campeón! ¡Que saltará nuestra situación! ¡Fantasma de la montaña! ¡Lo expulsará! ¡Sin mucho pelear! ¡Su secón que llegará! ¡Fantasma de la montaña! ¡No lo ves ni llegar! ¡Fantasma de la montaña! ¡Que nos va a acabar! ¡Fantasma de la montaña! ¡Ya nos va a caer! ¡Fantasma de la montaña! ¡Lo mejor es el horror! ¡Se debe de preparar el fantasma de la montaña!